Voy a volver más o menos a ver si lo traigo a la que le gusta. Échale, échale. ¿Eso es mero? Es mero, vamos. Amén. Para que me compare, hoy como siempre, no quiero que vaya por el mundo. Yo quiero conocer mucha gente, no quiero que te beses en otro lado. Para que me compare, hoy como siempre, que encuentras el amor y que te comprendas. Y sientes que te quiere más que nadie, que el hombre llevaré la media vuelta. Y te iré con el sol cuando gana la tarde. Y entonces llame, llame la muestra y te iré con el sol cuando gana la tarde. Yo quiero que me vayas por el mundo, yo quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te beses en otro lado, para que me compare, hoy como siempre. Si encuentras el amor y que te comprendas, y sientes que te quiere más que nadie. Y entonces llame, llame la muestra y te iré con el sol cuando gana la tarde. Y entonces llame la media vuelta y te iré con el sol cuando gana la tarde. Y entonces llame la muestra y te iré con el sol cuando gana la tarde. Pues tengo un buen tiempo ya, unos 25 años. 25 años, ¿de qué colonia? Estoy aquí en la zona centro. La zona centro. Bien, Ramón, toca muy bien usted. Gracias. Un gusto escucharlo y gracias por dejarnos grabarlo. Sí, no, no, aquí estamos para hacerle. Gracias.